Oh, se acerca Frozen 2 Se acerca Frozen 2 Bueno, para cuando ustedes vean este video Ya estará al aire Frozen 2 Pero Hay una pregunta Que yo me he Preguntado Durante años ¿Quién ganaría una pelea a muerte Entre Maléfica Y Elsa? Exacto, sin nada de Ay, terminamos como amigas Ay, Maléfica, déjate ver No, 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 no Aquí hay que responder las preguntas Que de verdad valen la pena ¿Quién gana? ¿Maléfica? ¿O Elsa? ¿Eh? A ver, te dejaré responder Estilo Doran Exploradora Amigo ¿Quién ganaría una pelea a muerte? ¿Elsa? ¿O Maléfica? Muy buena respuesta En serio, o sea Hace Hace unas dos noches Que no puedo dormir No por esto Obviamente Pero se me vino a la mente Mientras estaba en mi desvelo ¿Quién ganaría? Ya empecé a analizar Los poderes Empecé a analizar La Bueno, no tanto La historia Sino de verdad ¿Quién ganaría un duelo a muerte? De verdad No sé qué estoy grabando Elsa La reina del hielo Capaz de hacer bonais Y de congelar a las personas Y las atacas Dos o una vez Elsa puede crear vida Como Marshmallow El monstruo gigante Que casi mata a Hans O Olaf Crear vida Es un hito O sea Es más fácil destruir Que crear vida ¿Qué otras cosas puede hacer Elsa? Dependiendo de su humor El hielo tiene cierto color Si tiene miedo Es amarillo Si está enojada Es rojo Si pues Los escritores No tienen ninguna tontería Pensando O no están fumando nada Es azul Como el hielo suele ser Azul Por lo que hemos visto Elsa no tiene un límite A su poder Y ya les dije Que esto Estoy grabándolo Antes de que suceda Frozen 2 Así que no sé Quizá Termine La película Callándome la boca Diciéndome que si hay un límite O que tiene algo Que ver sus poderes No lo sé Ahorita solo tengo Frozen Y La bella durmiente De referencias Ok Pero y maléfica la otra Ok Ok Y la otra maléfica Ok Volviendo a Elsa Elsa tiene grandes poderes de hielo Puede crear Castillos de hielo Con ¿Cómo se les dice? Con patrones Muy distintos Y complejos Mientras canta Let it go Libre soy No sé Qué estoy haciendo Sinceramente No sé qué estoy Qué estoy grabando La verdad No tengo la más remota Y bueno Ya conté que si te pegan Sus poderes de hielo Pues Tienes poco tiempo Antes de que unos trolls Traumaticen a tu familia Para que Encontrar Para encontrar la cura Y te borran toda la memoria Porque no tienes que recordar nada Y los poderes Y ya Tonterías Y bueno A pesar de que su poder es Mágico Es más que nada Un superpoder Es más que nada Pues No es que tenga que invocar Algo antes de sacar el poder Seamos sinceros Puede cambiar Todo Todo su entorno En un invierno Perpetuo ¿Qué más quieres de poder? Pero por otra parte Está Maléfica Live action Animado Mira El live action Esa no es Maléfica Reina del mal Esa Esa no es La bruja Hada Malvada Oscura Con la que yo crecí Es un pájaro Gigante Que se esconde Y que pretende Ser un dragón Eso Eso Oh wow Oh wow Pero puede renacer Oh wow No la voy a contar No 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 Esto es duelo De animados No de No de live actions Cuando haya Frozen live action Volvemos al debate Ok Pero ahorita estamos Con Donde Donde de verdad Los hombres y mujeres Nacen Crecen Se hacen adultos Maléfica Maléfica Por otra parte Tiene poderes Malvados Y oscuros Más allá De la comprensión Humana Es técnicamente La dueña De la maldad De satanás Y los poderes Del infierno Según sus palabras Te puede maldecir Y con esa maldición Te friegas No importa que pase Se va a cumplir Por ejemplo Si volvemos a live action Técnicamente Maléfica Cayó en su propio Maleficio Cuando Maldijo A esta Aurora Le dijo Toda persona Que te conozca Quedará encantada Contigo Y no querrán dañarte ¡Pum! Maléfica ¡Pum! No te hiciste buena Tú eras mala Pero por estar Interactuando Con Aurora Caíste en tu maldición Por eso La animada Me cae mejor Volviendo a la pelea Muerte Maléfica Puede convertirse En un dragón Gigante Con una armadura Mágica Casi impenetrable Tienes que tener El escudo De la virtud Y la espada De la justicia Para ganarle Puede lanzar fuego Puede causar tormentas Puede invocar Bosques de espinas La mujer Es casi casi Rambo Pero en mujer Así te lo pongo Es Rambo Mágico ¿Quién ganaría Un duelo ¿Por qué Daniel Chávez No podía dormirse A las 3 de la Fucking mañana Preguntándose eso Investigando a lo tarado A ver Daniel ¿Vas a animar A la Death Battle? ¿A las Épicas batallas Del friquismo Del rap? No Según mi análisis Yo pensaba Que esta maléfica Iba a ganar Caput O sea ¿Qué va a ser? Libra Sai Libra Y ahora maldigo A tu hermana Y le rompo El cuello A su novio Pero Bueno Ya cuando lo estoy Pensando más Pues Elsa no requiere De tantas invocaciones Y bueno Según Pokémon El tipo Hielo Es super efectivo Contra el tipo Dragón ¿Qué tiene que ver Con esto? Maléfica es prácticamente Un Pokémon Por lo que acabo De saber Bueno El live action Ya dije que no lo contaba Pero Basándome en eso El metal Le afecta ¿Qué sigue? El veneno le afecta Entonces es un tipo Hada Es un tipo Hada Dragón Y esta Elsa Es técnicamente Un tipo Hada Hielo Así que gana el Hielo ¿No? Y hablando en serio Estaba pensando Que Elsa Podría haberle ganado Tendría cierta oportunidad De ganarle A esta Maléfica Si le lanzara Fum Un ataque de Hielo directo Fum Adiós Caput No importa que tan dragón Te hagas ahorita Y ya Adiós Pero luego recuerdo Que Maléfica Es medio arrogante Y diría Tu magia No me afectará Así que estoy En un dilema Pero sigo pensando Un video de Drake Un video de Drake y Bell Definitivamente Maldita computadora Pero ya me respondí La pregunta Gana Maléfica Ay Daniel Pero lo que dijiste Veamos así Una batalla a muerte Elsa llega A un nuevo reino Que no conoce Y se encuentra Con Maléfica Maléfica se ve atraída Por la gran cantidad De poder mágico De poder elemental Que apareció en la zona Va Viaja Y le intenta decir Que se una A sus aliados Del mal Elsa dice No porque soy libre Independiente Independiente Maléfica se ríe Y le intenta maldecir Elsa pues intenta Defenderse Fum Muro de hielo Luego esta Elsa Dice entonces Fum Le intenta congelar Maléfica Escudo de la verdad Avienta a su cuervo Órale Órale Lucifer Satanás Como te llames Maléfica se queda como Oh Veo que eres muy buena Usando el poder del hielo Pero acaso podrás ganarle Un dragón gigante Se transforma en dragón Hay una gran pelea Donde Elsa intenta Pues invoca Seres elementales De hielo Intenta congelar Todo Como puede Pero maléfica Es un Fucking Dragón Gigante Un dragón Así que empieza a lanzar Fuego y fuego Mientras Elsa empieza a perder La batalla Porque vamos El fuego El fuego derrita el hielo Oh Guaya lógica Ja 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 ¿Quién lo diría? ¿El fuego derrita el hielo? Top 10 cosas Que la ciencia Aún no ha podido resolver Daniel Chávez No te pases Elsa de la nada Maléfica se confía Y Elsa piensa Que es el momento De atacar Y La carbonizan Ahí está Si alguien quiere animar eso Siéntanse libres Yo ya di mi parte Maléfica gana Es más Ni siquiera sé Por qué hice este video De verdad Quería hacer mi video De Drake y Bell Pero El copyright No me lo permitía Pero hey Al menos Alguien ganó De esta pelea Y fuimos los mexicanos Fuimos los latinos Mejor dicho Oh sí Baby Drake y Bell Ahora es de nosotros Es más Ya que estoy aquí Voy a hablar un poquito De Drake y Bell Hay un capítulo Que me gusta mucho De Drake y Josh Cuando yo Ja 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 Disculpe Ven de guitarras Aquí En el mundo Ja 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 ¿Por qué no pude hacer un video? Pero sí Ahí está Ahí está Lo que ganaría De Maléfica y Elsa O dime tú ¿Qué opinarías? ¿Cómo crees que iría a la pelea? ¿Quién ganaría? ¿Por qué demonios Estoy haciendo estos videos? Gracias por verme Pero dime Daniel Ya no fumes pasto Por favor O sea ya Esta es la parte Donde yo te digo Que tengas un excelente día Porque Porque tú eres legendario Hasta la próxima Bye bye Y ya Así acaba Así Compra una playera El príncipe taco O entre en el sorteo Hashtag Team leyenda Los tres ganadores Serán nombrados Al final del mes Ahora con tu permiso Voy a comer un plátano En lo que espero Que se hagan Diez minutos más Oh sí Busca lo más vital Lo más Lo que es necesidad No más Y olvídate De la preocupación Tan solo Lo más especial No hay más adicional Mamá naturaleza Te lo da No quiera que vaya No quiera que voy Soy Soy oso dichoso Oso feliz La abeja zumba Siempre así Porque hace miel Solo para mí Te llegará ¿Qué hago con mi vida? Cinco minutos Cinco minutos Comiendo esto Neta Ahorita me lo acabo Ya Vete Adiós Bye Chao Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau